La siguiente torre está apuntando al VIN de Mr. VIN, justo allá arriba fue donde la reina de Inglaterra vino de viaje y declaró a Mr. VIN como seer. Y de ahí ya teníamos el frijol. ¿Una otra pregunta? Continuamos con el recorrido entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay alguna diferencia entre Chicago y Chicago? ¿Chicago es cuando...? ¡No sé! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Acabo de pedir si había estacionamiento. ¿Dónde lo dejaste, güey? Aquí abajo. ¿Caro? ¿Caro? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Cuarenta y seis dólares. ¡No seas maldito, pues! ¿Quién cojero? Yo no. A mí no me vean. A mí no me vean. ¡No, no, no! ¡Deja ver la conversación! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas tú, güey? Ya, ya hay matches, ya hay matches. Tengo un match de impacto, ¿eh? Bueno, pues, resumiendo los videitos y después de que dimos este pequeño paseo, estamos en el hotel. Puede ver que tenemos bastante que tomar, como buenos mexicanos, nos trajemos cada quien dos botellas, a la cual le vamos a entrar bastante duro y el objetivo de hoy es, pues, en 30 minutos, disfrutar a nuestro amigo Briel y, este, platicar un ratito. Vamos a ir al rooftop, pero hace mucho frío. Vamos a ir al rooftop donde estábamos hace rato y después ya nos vamos a ir al pedo. Vamos a ir a un Irish Pop o algo así, creo. Creo que vamos a ir a un Irish Pop. Sí. Y después, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, no me voy a llevar la cámara, entonces grabaré algo cuando lleguemos aquí en el after. Todo este pedo acaba a las 2 de la tarde por ser Gringolandia. Todo este pedo acaba... ¡Qué bruto! Todo este pedo acaba a las 2 de la mañana, entonces hay que tupirle y, pues, ya, cuando regrese grabaré si puedo, si estoy en condiciones y a ver qué. Así que deseanos buena suerte. Primera noche en Chicago. ¡Pam! ! Pues lo logramos, hemos regresado al cuarto, Estuvo muy 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 bueno La noche no pudimos grabar nada Pues Pues estuvo bueno Estuvo bueno y hay que dormirnos Y mañana viene el último día En el que podamos charpear Que diga, según día, porque faltan como Un ch*** de 10 días Pero Conclusión Y bueno, eso fue lo que podemos grabar hoy Adiós Segundo día Segundo día En la hermosa ciudad de Chicago Como pueden ver en mis ojos Misóginos Y como pueden ver los ojos de mis padrinos Aquí Me siento el carajo Ayer fue una noche bastante buena Nos la seguimos de largo Y pues hoy estamos medio pistasios Entonces Sin más que decir Pues estamos un poco débiles Pero hay que disfrutar esto Son las como 12 de la tarde Y vamos 1 a 10 de la tarde Bueno, es muy temprano para mí todavía Entonces vamos a ir a ¿A dónde vamos, Gabi? A Baby Pier A Baby Pier A Baby Pier Como les decía Vamos a visitar un poquito más De lo que es la ciudad de Chicago Este es el segundo día Un poquito cruda Pero pues aquí vamos Vamos a ver ¿Qué nos da esta ciudad? Oye niño No somos un pinche acaputo No somos un pinche acaputo No somos un pinche acaputo Estamos en el ¡Pierre! ¡El Navy Pier! ¿Qué tal el... 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 Si nos ocurrió, subimos a Ferris Wheel? ¡Cállense! ¡No puedo hacer la toma, ¿qué tal? Si nos ocurrió, subimos a Ferris Wheel. ¡Cállate! eso nos ocurrió Ahora estamos en... 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 en Hancock Tower Estamos en la Hancock Tower Estamos en la Hancock Tower Después de estar en el Parque Lincoln Nos vamos a tomar unas dos cervezas Puedes venir al bar y puedes pedirte algo y entonces ya no tienes que pagar para la entrada Que les recomiendo que hagan eso en vez de que subas hasta la parte del mirador donde si tienes que pagar Es mejor vente al bar, le hagas una chela y tienes esta espectacular vista que les voy a enseñar en este suelo Esta... Esta espectacular vista Por esto vale la pena venir al bar Pues... Hey yo, what's poppin? What's poppin? Hemos salido de la... Trump Tower Hemos salido... de la... de la Hancock Tower Nos echamos unas cervezas ahí, como pueden ver ya venimos Happy's otra vez y... pues ahora vamos a... hay un poquito de shopping pero sobre todo vamos a ir a... a descansar un poquito al hotel a meternos a bañar con agua super caliente y... este... vamos a esperar a unas amigas y saldremos al pedo una vez más Do it for damn likes Do it for damn likes Do it for damn likes, bro You would know this vlog life Regresamos después del pedo como dijimos que íbamos a ir nos fue bastante chingón y hay que dormir mañana tenemos que irnos a Michigan Nuestro amigo aquí, Gabriel va a... manejar entonces es un conductor responsable Mira la mía, está cagando de niña Y pues ya nos tenemos que ir a dormir y mañana será el presidente tercer día de un poquito de Chicago, ella resucitó Jesucito que está ahí comiendo su hamburguesa. ¿Por qué está metido ahí? No lo sé. Es que es una covachita. Pero ahí anda metido. Y pues bueno, ese fue el segundo día. ¿Algo que quieras decir, Río, para cerrar esto? No. ¿Algo que quieras decir, Chichil, para acabar esto? Este, no. ¡Los nuevos! ¡Los, locos! ¡Esas son mis chicas! ¡Pienso, por favor! ¡Pienso, por favor! ¡Pienso, por favor! ¡Mas no me llaman, pero no burping! ¡No, está diciendo esto en la cámara! ¡Pienso, por favor! ¡Suscríbete al canal!